Este es el canal de los maestros dominicanos. Somos Magisterio Nacional. Producido y dirigido por el profesor Carlos de los Santos. Gracias mi gente por seguirnos y acompañarnos en las redes sociales. Señores, el jueves pasado se reunió el Ministerio de Educación con la Comisión de los Maestros de Prepara. Esa reunión fue de buche y pluma. Óigame bien, fue de buche y pluma. De poca espuma. ¿Cómo es? Mucha espuma y poco chocolate. Se va a terminar el año 2023. Y parece que esta comisión del Ministerio de Educación. Nada más se está reuniendo con los maestros de prepara. O con esta comisión de los maestros de prepara. Para beber agua y café. Es para los únicos que se están reuniendo. Porque yo no le he visto resultado a eso. Terminó el año 2023. Y todavía no se ha solucionado. El problema del aumento salarial a los maestros de prepara. Estas comisiones se están reuniendo. Estas comisiones se están reuniendo de balde. Y parece que ellos se ponen guapos algunos cuando yo digo esto. Pero la realidad es esa. Ellos tienen 12 meses bebiendo agua y café. Pero no han resuelto ninguno de los problemas de prepara. Ninguno. Usted sabe lo que si el Ministerio de Educación hubiese tenido la intención de resolver el problema de prepara. Oigan señores. A los 15 días o al mes de llegar el Ministro de Educación a actuar se hubiese resuelto. Pero es que no hay voluntad. No se quiere resolver un problema desde hace años. Porque choca con algunos intereses posiblemente del Ministerio de Educación. Y esto ha originado de que todo este tiempo se haya pasado bebiendo agua y café. Pero que no hayan resuelto los problemas de estos maestros. Unos maestros que están ganando sueldo de miseria. Educando estudiantes. Usted sabe la vergüenza que es decir un maestro de prepara que gana 5.800 pesos. Y que está educando. Un maestro. Oigan el término. Un maestro. Eso llora ante la presencia de Dios. Entonces no puede ser que estas comisiones se sigan reuniendo. Y que supuestamente se reúnan para estar mareando. Porque la realidad es que hay un mareo con el tema de los maestros de prepara. Y esa es la realidad. Esa es la verdadera realidad. No hay forma. No han planteado. A pesar de que ya el Ministerio de Educación. Oigan. El Ministerio de Educación conoce la propuesta. Sabe cuáles han sido. Planteadas por ellos. De 12.000 pesos. ¿Verdad? Como mínimo. Para los maestros que trabajan en prepara. Y quienes hacen la propuesta o contrapropuesta son ellos. Y se está viendo bien. Pero no hay voluntad para resolver este problema. Y esa es la realidad. La realidad. De lo que está pasando con estos maestros. Estos maestros que. Lo dan todo por la educación dominicana. Que lo hacen por amor. Que lo hacen por voluntad. Voluntad propia. Pero que sienten pasión por enseñar. Y que ahora. Vengan estas. Estas comisiones. A reunirse. Para. Beber agua y café. Eso da pena y vergüenza. Que lástima. Que lástima señores. Pero. Esperamos que el 2023. El tema de los maestros de prepara. Sea diferente. Pero que nadie lo engañe. Ahora mismo. No hay solución. Para este año. Este año. Este año. 2022. Para solucionar este problema. Porque la realidad es. Que le han tomado el pelo. A los maestros de prepara. Recuerden suscribirse. A nuestro canal. Usted ve este video. Que usted está viendo. En este momento. Un ejemplo. Este verdad. En la esquina inferior. Usted aquí va a encontrar. El logo de YouTube. ¿Verdad? Mirenlo ahí aquí. Usted le va a dar. Ahí le va a aparecer. Suscribirse. Usted se suscribe. Y por favor. Para que el video. Tenga más alcance. Necesitamos que usted le dé me gusta. Por ejemplo. Este video. Este video. Que usted está viendo. En este momento. Usted le da aquí. Me gusta. Y usted verá. Que usted nos va a ayudar. Muchísimo.